Tenemos en la parte inferior derecha en color azul Él es como Terran U-Thermal Parte superior izquierda en color rojo como Protoss Él es Goblin Slayer ¿Ya iba a escribir ahí? Bueno, no es Goblin Slayer, es Goblin nada más Ahorita le dije que si era Goblin Slayer Y me dijo que de qué demonios estoy hablando Bueno, si notan alguna variante, alguna diferencia en el volumen Avísenme de nuevo, yo sé que los voy a leer tres minutos después Pero de todo modo avísenme en el chat Bueno Rojas, bienvenido Creo que la música del juego está muy alta A ver, lo dejamos ahí Lo vamos a dejar ahí porque creo que la tenía muy alta Está un poquito más acorde Pero bueno, viendo el harass de U-Thermal Ahí el movimiento de obreros de Goblin Kairos Junction De hecho tenemos presentaciones para los mapas No lo puse ahorita porque acabamos de empezar Y ya se metieron en el juego rapidísimo Como tengo que ahí pedir invite Y meterme rápido Porque si no, esto no se iba a lograr Pero ya saben que esto es un stream de comunidad Así que cualquier incentivo Es súper súper agradecido y bienvenido Subs, donaciones Simplemente que desactiven su adblock Y vean el canal de esa manera Es súper bienvenido señores Porque así me ayudan con esos comerciales Que de repente van a ver Digo, si no quieren ver comerciales Siempre está la opción de suscribirse De repente van a ver Pero eso me ayuda Porque este stream es una vez más Un stream de comunidad Y así nos vamos a ir Hasta... En varios torneos En otros torneos también Yo creo Yo creo Bueno, en lo que seguimos viendo el juego Tenemos ahí los racks Aquí tenemos doble racks Para U-Termal complementando Está en las activaciones naturales Ahora Me da mucha curiosidad Ver si alguno de los jugadores adapta Y parece que no Parece que no van a adaptar Está muy bajita mi voz No lo sé No, de hecho Bueno, tiene buen volumen Ya me lo acercé un poquito más Si está muy bajo Me avisan y le subo un poquito más Pero ahí debería estar Debería estar bien Debería estar perfecto ahí No, Jimbo jugando todos en la WC No Eso es un no, no, señores Aunque Jimbo los quiere engañar Con que sí lo va a hacer Bueno, la verdad no sé Pero... Yo digo que es por el show Es por el show, señores Subilo un poquito Ya lo subí un poco A ver si así está mejor Ya le subí un poquito más todavía Ya le subí un poco Un poco más todavía Ahí debería estar mejor Este... Mucho mejor mi voz Si es que se sigue escuchando Bastante fuerte Digo, muy bajito Ya no Ya no debería Ya traté ahí De hacer ajustes Estaba preguntándome Estaba viendo Qué tanto Qué tanto influirá Qué tanto va a influir O influiría Los juegos que vimos de Alphastar ¿Recuerdan? Qué tanto podrían influir El día de hoy Con lo que estamos viendo En... En este juego Y parece que absolutamente nada Yo dije De seguro vamos a ver Juegos de pro players Con más probes En la línea de minerales Que 16 exactos Pero no Por lo menos Goblin Está usando... Ah bueno Aquí ya tiene 18 Pero... Por lo menos en la principal Está usando 16 exactos Cuando se va Por Fenix Contra Terran Una cosa que no vemos usualmente Pero para controlar Todos estos drops Para controlar las medivacs A ver qué es lo que hace U-Termal A la hora que sí Alcanzó a llegar Con tres tanques Marines Le está poniendo torres En la natural de Goblin Señor Bullet Muchísimas gracias 22 años De estar suscrito Le mandamos un abrazo Al buen Bullet Ya saben que pueden ganar Experiencia En el Watch Si es que todavía no lo tienen Cuando vemos cómo llegan Los Fenix Levantan los tanques Para poder reducir Ese daño Lo demás Las arretas entraron Parece un daño decente El Coloso Que está siendo víctima De la torre Y esas torres ahí Para ayudar a los Fenix Las torres ahí Para ayudar a los Fenix Bueno Se vio salvaje Pero Goblin todavía No está afuera Todavía no está afuera Sigue Pues tranquilo Relativamente tranquilo Está sacando otro Coloso De este lado Los tanques Que siguen en posición Sigue a dos bases No piensa extender Detrás de esta Goblin se fue a checar Si había más Medivacs en movimiento Aquí tiene un observer Que le está dando buena visión Pero se fue a checar Si había más En movimiento Para impedir que lleguen Nada más hay una ahí Su voz Oh coma Muchísimas gracias Por andar por ahí Señor Ahorita le A ver Tengo que esperar A que llegue esta Desde que le subí a mi voz Tengo que esperar A que llegue la información A ustedes Si no le voy a subir más Y ya no va a tener sentido Bueno Ahí vienen unos Fenix Tratando de nuevo De buscar unidades Sobre todo Medivacs Que puedan llevarse Pero los marines Están atentos De todos modos Se llevan una más Ahí viene un Scan Que le tira Para tratar de llevarse A ese Fenix No se pudo U-Termal con 101 De población Con 304 No están de nuevo Todavía tan Distintos uno del otro Siguen los dos A dos bases No sé si Goblin Sepa en realidad Que U-Termal No está tomando nada O sea Sabe obviamente De la natural Porque la vio desde un inicio Pero la otra No estoy seguro Vienen Creí que iban a entrar Ya las adeptas Todavía no se decide Army Supply 64 contra 62 En favor De Goblin 63 ahora Y este tanquecito Que va de a poco Ahí U-Termal Que quiere avanzar De a poquito Ahorita va a empezar A pegar Encontrando unidades A ver si le puede dar Ahí le puede dar Una batería de escudo Si es que el Marine Avance un poquito más O sea La batería está en rango Está perfecto Ok La batería está en rango Pero Pero no Este Ahí está No había visión Hasta que por fin No hubo visión Entrarán las adeptas Aquí vienen Parece que aquí vienen Señores Entran las adeptas Hora del combate Se llevaron Se llevaron a los tanques De hecho Logra defender Micrando bien A sus colosos Goblin Porque recuerden Que los colosos Aquí están recibiendo Daño De las torres No necesita Vikingos Las torres Son las que le están Haciendo daño A los colosos Y a los Fénix También cuando se meten Sin esas torres U-Termal Estaría en una posición Mucho peor Poniendo una tercera U-Termal Y el río de unidades Fluyendo Desde su base Hasta la base De Goblin Continúa Continúa Oye Mati Muchísimas gracias Por andar por ahí Ya saben Para evitar Esos comerciales Pueden hacerse subs Y No los ven Y aún así Ayúden Como si los viera Bueno Será un disruptor Esto es Es bueno Y es necesario Porque puede ser La opción Para mandar Novas purificadoras Y de a poco Empezar a quitar Cosas de aquí Ahí va la primera Que el disruptor Se mantenga a salvo Es necesario Es importante Va a salir otro En producción Viene La lanza térmica Extendida Por fin Que no la habíamos visto Y además También viene La velocidad de ataque De las adeptas Así que Hora de De la acción De nuevo Muchachos Una explosión Ahí bien Se va a ir el búnker Con la que sigue Adiós Al búnker Mira Yutermal ya no está poniendo Más atención acá Porque puso una tercera Yutermal está en una forma excelente Goblin anda dando De vuelta Si sabe de su tercera Ahí lo tenemos acá Logró verla Entonces Es Es Contrarreloj Goblin Si deja mucho tiempo Yutermal con esa tercera Y no se sale De este encerrón Que tiene aquí Va a ser GG Para Goblin Bueno Alcanza a quitar esa torre Es importante Quita las torres Y los Colossus Y los Fenix No tienen counter Básicamente El de Red Si debería funcionar No se por qué No funciona ahí Bueno Viene El ataque Ahora si Por fin Una torrecita Un poco más Y la lanza térmica Extendida Vean como ayuda Esa lanza térmica Extendida Y el hecho de No tener a las torres Pegándole a los Colossus Esta medivac Va a caer Logra salir Goblin De la De la natural Del encerrón Que tenía Yutermal Pero la población Ya es Ya es muy superior Para Yutermal 150 contra 114 En upgrades Está mejor Yutermal También No viene un Más uno De armadura Para Goblin Simplemente Se quedó con el Más uno De ataque Cuidado Con tus disruptos Yutermal No Por favor Goblin Acaba de perder Dos disruptos Literal Los regaló No sé si le falló Una tecla No sé si Si hubo algún problema Pero literalmente Le falló Le falló Señores Ahí te checo Los comandos Este Comandos Pero muchas Muchas gracias Por andar por ahí Viene otro avance De las adeptas No sé si pueda En realidad Recuperarse No tiene una tercera Está planeando No está minando A larga distancia Es lo que va a hacer Goblin Va a intentar terminarlo Aquí Hay mucho Marine La verdad Están los Fenix Levantando los tanques Sí Pero el daño De los Marines Va a venir desde atrás Un coloso Bien micreado Ahí doble force Cuádruple force Jugándole al más Puro estilo Protos contra Z GG Se la lleva Yutermal Subtitulado Subtitulado